Hola, mi nombre es José Luis Leal, soy Country Manager de CSA para Encora Colombia y el objetivo es ir creciendo en Colombia a medida que vamos contratando talento joven dentro de la región. Encora promueve y participa el crecimiento interno de nuestros colaboradores. Aportamos a ese crecimiento con conocimiento técnico y para ello es importante que ustedes puedan capacitarse constantemente, que puedan también ustedes aportar más adelante. Hemos tenido una muy buena experiencia de la contratación de chicos Holbees con nosotros. Son personas muy recursivas que constantemente están evolucionando, están creciendo. Son personas que tienen un perfil muy ambicioso. Nosotros estamos muy agradecidos por ese empuje, esas ganas de querer crecer con nosotros y es muy valioso en este aspecto.